Como yo comentaba, el mundo ideal sería poder pensar de utilizar Ozanimod, Bedolizumab en un paciente de primera línea cuando es naif al antitnf, pero no siempre podemos hacer eso en Estados Unidos, nos han explicado que por ejemplo un inhibidor de la JAK no podemos darlo si el paciente no ha utilizado antitnf antes. Entonces, vamos a intentar hablar con estos casos de en qué escenarios en la colitis ulcerativa podríamos tener Bedolizumab en primera línea. Entonces, ya les expliqué que el paradigma del tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal no solamente son los biológicos, es biológicos y terapias avanzadas, sin olvidarnos del tratamiento convencional, pero concretamente vamos a hablar del Bedolizumab, donde podríamos ponerlos en primera línea. Aquí utilizando el consenso de GTQ podemos ver que para la colitis ulcerativa córtico dependiente nos dicen que podemos usar Bedolizumab, entre otras opciones, sin decirnos qué utilizar, tanto al inicio como si el paciente no mantiene la remisión. Pero una cosa que es importante y que está antes en el algoritmo es los famosos factores individuales, que hace que nosotros nos decantemos a un fármaco o a otro fármaco. ¿Y cuáles son los factores individuales? ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Hemos hablado hasta muchas veces en diferentes momentos en este congreso, la seguridad. Y eso significa, primero, tener en cuenta la edad del paciente, cuáles son las contraindicaciones para diferentes fármacos. Por ejemplo, de otras primeras líneas que hace que nos decantemos concretamente de lo que vamos a hablar en esta reunión, que es del Bedolizumab. Si el paciente tiene riesgo de neoplasias, ojo con las tiopurinas. Si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca que no está estable, tener cuidado con el antitnf. Si el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular o de trombosis, ojo con los inhibidores de la JAK. Y yo ya no es por nada, yo utilizo corticoides, pero si el paciente tiene riesgo de todo, mucho ojo a los corticoides porque tenemos mango ancha, sobre todo en la colitis ulcerativa, como ya lo hemos visto, y hay que tener mucha atención a este fármaco. Entonces, vamos a volver a un caso, que es un caso que les presenté anteriormente en el otro simposium que teníamos también del Bedolizumab, para hablar qué es lo que harían ustedes. Este es un señor que tiene 75 años, que viene a la consulta con rectorragia. Tiene como otros antecedentes bronquitis asmática, es un diabético insulinizado, tiene una letiasis ureteral, hipertenso, insuficiencia cardíaca congestiva, pero está estable. Y además, nos cuenta que en 2012 se le hizo una endoscopía digestiva baja porque tenía dolor abdominal y que se diagnosticó de diverticulosis, tenía divertículos en el sigma. Viene a la consulta por cinco deposiciones diarreicas con sangre, de tres meses de evolución, dolor abdominal, no tenía fiebre, pero sí que tenía síntomas rectales, tenía urgencia, tenía tenesmo. Le hacemos una endoscopia y le diagnosticamos de colitis ulcerativa E3-S2-S3 porque tenía una actividad moderada grave. Entonces, la pregunta que yo les hago aquí, a ver quién es el que se anima, el valiente o la valiente. ¿Usamos cortisona para la inducción en este paciente? ¿Alguien usaría corticoides? Alza la mano. Tú usarías corticoides. Muy bien. ¿Algo te haría pensar que quizás los corticoides los deberíamos evitar o no? Y obviamente hay muchas comorbilidades que lo hacen a uno dudar si usar esteroides para la inducción, pero pues es un brote casi grave y evaluando riesgo-beneficio creo que yo los usaría. Yo creo que has hecho justamente el comentario clave que es ¿de qué estamos hablando? Es un brote casi grave porque si es un brote grave no tenemos duda. Usamos corticoides y lo usamos todos. Pero como está en Trepito y Valdemoro y tiene una clínica de tres meses, no fue lo que hicimos, pero ese es un punto a tener en cuenta. Luego, ¿qué factores personales de este paciente concretamente hemos de tener en cuenta a la hora de seleccionar el tratamiento? ¿Alguien se anima? ¿Comorbilidad has dicho tú o alguien más? ¿Alguna otra cosa? ¿La edad muy importante? ¿Otra cosa? ¿Concretamente alguna comorbilidad nos hace pensar que quizás tendríamos que darle otro tratamiento? ¿Sería, otra pregunta, un buen candidato para inducción con tratamiento biológico? Digamos que no está tan grave. Decidimos que no es un brote grave, lo vamos a intentar manejar con un tratamiento biológico. ¿Qué le pondríamos y cómo lo haríamos? Evidentemente vamos a hablar del vedolizumab, pero ¿podríamos ponerle otro fármaco a este señor? ¿Otro biológico? ¿Usted quinumab le podríamos poner? ¿Y quizás algún otro? ¿Alguien le pondría antitnf? ¿Lo tenemos más fácil, hay biosimilares. Exacto, tienes en cuenta la falla cardíaca. Muy bien, eso es lo que tenemos que tenernos en cuenta. Pues primero, decidimos arriesgarnos, y es un paciente que luego cuando haces la historia tenía una diabetes de muy difícil control, que cuando oyó la palabra corticoides, como ya ha tenido bronquitis asmática, dijo ni hablar, yo no voy a volver a la insulina a esas dosis, y no usamos cortisona. Luego, como tenía insuficiencia cardíaca, que resulta que tenía una fracción de eyección del 30%, estaba estable, no nos atrevimos a usar antitnf, y lo que hicimos fue una inducción con vedolizumab asociado a salicilatos tópicos. También es una cosa importante que, aunque no hablo, es un paciente de 75 años, y a veces pedimos o le pedimos al paciente que use tratamiento tópico. Hemos de tener en cuenta la galénica y la logística. Hay muchos pacientes mayores que no se pueden aplicar y no tienen quien les aplique el tratamiento tópico, y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son otros factores individuales? Hablando de seguridad, la evidencia en el embarazo. Ya les he comentado que no están indicados en el embarazo, pero la evidencia que viene de estos errores que suceden, entre comillas, porque un embarazo no es un error, que sucede durante el tratamiento, nos enseña que es un tratamiento seguro y que con la experiencia cada vez tenemos más embarazos, que parece que es una cosa que no tenemos que obligar a un aborto o decirle a la paciente durante este tratamiento está imposible, o sea, negado que usted se quede embarazada. Y también hay que tener en cuenta eficacia. Lo que queremos es que el paciente se encuentre bien pronto. Una cosa que hay que tener en cuenta es que este tratamiento, y ya lo hemos visto, no necesita una terapia combinada, y eso es un superpoder del tratamiento con los anti-integrina. Luego, adherencia, que hemos hablado, nos comentaba Manu, que manda a operar un paciente y resulta que los adalivumab los tenía guardados en la nevera. Es decir, que el paciente reciba la medicación no quiere decir que el paciente se ponga la medicación y que nosotros le pautemos un tratamiento endovenoso tampoco quiere decir que se lo vaya a poner, porque el paciente simplemente no se presenta y es muy costoso. Hay que tener en cuenta también la adherencia. Lo bueno que tienen concretamente los anti-integrinas es que es un buen tratamiento para la inducción y luego para el mantenimiento, que esto mentalmente al paciente le ayuda a mantener orden en el tratamiento. Aquí llegará, espero que pronto, nosotros ya tenemos disponibilidad. El hecho de que sea una dosis subcutánea hace que el paciente que tiene una vida un poco complicada, que se mueve mucho, pueda tener autonomía y aplicarse el tratamiento en casa. Les hablo de otro caso. Yo creo que también otro tema que me parece de la seguridad, que me gusta recalcar, de vedolizumab es que las infusiones intravenosas nunca hay reacciones adversas. Yo por lo menos en mi experiencia no he tenido nunca, y quería preguntarles a ustedes, si han tenido reacciones infusionales intravenosas a vedolizumab, si han tenido alguien que cuente la experiencia, yo tengo mucha experiencia con pacientes, es cierto que he tenido alguna crisis vasovagal allá en el hospital de día, pero no la considero una reacción como las que vemos con infliximab. Y esto refuerza lo que dice la otra sabana de que se puede dar en monoterapia la menor inmunogenicidad. No sé si alguno de ustedes ha tenido alguna reacción infusional al fármaco. Yo tampoco he tenido. Porque es a veces algo que cuando te sientes con el paciente, a lo mejor en este caso es una primera línea, no, pero a veces un paciente que ya tiene una reacción infusional a infliximab, y dices vamos a empezar con otro fármaco, y a veces, bueno, es una manera de darle seguridad, decirle, mira, aunque es intravenoso, pues como es menos inmunogénico, no tienes otra… Es un criterio más a tener en cuenta y que además es un criterio importante, sobre todo cuando tenemos el hospital de día, que es donde lo ponemos nosotros a tope y tenemos muy poco espacio para el paciente. Este es otro caso, es una paciente de 36 años que debuta de una colitis ulcerativa, tiene asma bronquial y ya hizo, por los corticoides que le pusieron para el asma, una psicosis importante, es decir, cada vez también que escucha corticoides, tuvo dos años antes del diagnóstico un tumor papilar de tiroides, que está operada, le pusieron con radio yodo, después le intervinieron y la paciente está libre de enfermedad y hace un debut de una colitis ulcerativa. Nos comenta, porque es una pregunta que le hace la enfermera en la primera visita de enfermería, cuál es su proyecto, cuál es su plan, si se ha quedado embarazada alguna vez, y dice no, no me he quedado embarazada, pero planeo quedarme embarazada en algún momento. Con 36 años, pues más o menos va llegando el momento para plantearse en serio. La pregunta es, ¿sería una buena candidata para llevarla a la inducción con esteroides? Siguiendo en lo que tú comentabas, si el paciente no está grave, probablemente deberíamos intentar evitar por varios motivos, sobre todo lo más importante que ya nos hizo una psicosis y que es posible que tenga clínica psiquiátrica importante vinculada a los esteroides. Luego, ¿hay sitio para la utilización de antitnf? ¿Alguien se atreve a decirme si lo pondría y no y por qué? ¿Antitnf en esta paciente? ¿Sí? Un segundo, un segundo. Sí, sí. El hecho de tener un tumor papilar de tiroides no quiere decir que le va a contraindicar el uso del antitnf. Ese es un buen comentario y la cuestión es que tenemos que esperar un tiempo un tumor papilar de tiroides como mínimo tres años y fue hace dos. Luego hay tumores que te contraindican hasta cinco años, como por ejemplo los tumores de colon. Y hay que mirar el tumor, discutirlo con el oncólogo, porque muchas veces son de alto riesgo. Nosotros sabemos que es un tumor papilar de tiroides, pero no nos dedicamos a esto. Entonces, es hablarlo con el oncólogo de decir cuál es el riesgo real de la residiva de esta paciente. Y si no tiene otra alternativa, lo veo bien y nos arriesgamos. Pero si hay otra alternativa, yo me esperaría por lo menos tres años en el tumor papilar de tiroides y les falta un año para eso. Dime, Manu. Que a mí, pues voy a hacer un poco de algo de diablo, a mí la antitenefe no me da miedo en los tumores, pero me da miedo su acompañante, su pareja de baile, la cetoprina. Entonces, como los antitenefe probablemente tengas que utilizarlo en combinación, ahí es donde se triplica el riesgo. Entonces, yo creo que es un poco, pues, en la conferencia que no pude dar en el curso, hablaba un poco de los peligros de la combinación de la terapia, que realmente es lo que complica. Y en un paciente con un tumor papilar, jamás yo le daría una cetoprina en eso. Es decir, ¿podría arriesgar a una monoterapia? Sí, pero teniendo en cuenta que es una colitis, que a Dalimumab es menos eficaz, tendríamos que ir con Infliximab en terapia combinada. Entonces, yo por ahí iría a mi decisión. No, además en la pirámide que nos comentaba el doctor Regueiro, pasa de estar en la mitad a estar en la base, simplemente si le añadimos el tratamiento optimizado que son las teopurinas. A pesar de que esta es una chica joven y los podría utilizar. Luego, ¿inhibidores de la YAC? ¿Alguien usaría inhibidores de la YAC para inducirla? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale, pero también lo comentaba el doctor Regueiro y me parece una muy buena reflexión. Si la paciente piensa quedarse embarazada ya, quizás no es el momento. Pero si por lo menos nos deja un año para llevarla a la remisión, quizás lo podríamos usar. Aquí la respuesta sería quizás. Pero hay que pensar esto. Es decir, la paciente ahora mismo se plantea ya quedar embarazada, que además, ya lo hablaremos después, con un brote no es el mejor momento quedarse embarazado. La verdad. Este es otro caso de un hombre de 50 años que hace otro debut de la colitis ulcerativa. Este señor, y es muy importante, es un trotamundos. Viaja tres veces al mes y además en sitios exóticos. Viaja un montón. Son horas y horas de avión. Hace un brote grave, que es córtico refractario. Además tenía CMV positivo en las biopsias. Le inducimos con ciclosporina, porque está en un hospital que tiene trasplante renal y tiene mucha experiencia en la ciclosporina. Y por lo que sea, se decide en ciclosporina y responde. Bueno, ¿qué le pongo de mantenimiento a este paciente? ¿Tú qué le pondrías, Manu? Pues trotamundos, no tal, pues vale. Pero yo, en este caso, ciclosporina iría mejor al subcutáneo, porque más que por el intravenoso. Digo, porque una opción sería eso, o bueno, pues a otras opciones. Una opción subcutánea, claramente, porque no va a venir al hospital de día. Esa es una de las cosas que estamos viendo como una primera línea de vedolizumab muy interesante, que es la inducción con ciclosporina, o incluso con infliximab, y el mantenimiento después con vedolizumab. Interesante es lo que dice Manu. Hacemos una inducción, que yo también soy clásica, hago las tres dosis de vedolizumab. Hay gente que incluso hace una cuarta y luego ponemos el subcutáneo. Entonces, el subcutáneo le permite al paciente tener autonomía. Volvemos a mirar aquí. ¿Dónde podríamos poner el paciente, el vedolizumab en primera línea? Pues en una colitis ulcerosa que ha tenido la inducción, que ha respondido a la inducción con ciclosporina, vedolizumab de primera línea. Mujer de 60 años que le hemos hecho una proctocolectomía, es decir, por lo que sea, la colitis tuvo que operarse. Además, en el brote de debut. Y tiene pánico a la inmunosupresión. Por lo que fuera, la paciente no le respondió bien, fue una desgracia tras otra y al final a la paciente acabamos sacándole el colon. Y la cuestión es que hace una pauchitis y es refractaria. Manu nos comentó y en el consenso de GTQ está claramente que tenemos que dar ciclos de antibióticos. La paciente responde regular, vuelve a tener inflamación, no nos responde al tratamiento tópico, no nos responde a los esteroides y tenemos que hacer algo. La paciente tiene lo que se considera una pauchitis refractaria y tiene pánico a la inmunosupresión. Y nos pide, además es una persona que es una profesora retirada, una persona que cada vez tenemos más pacientes así, que nos están ya hablando de dime lo más efectivo y quiero que me digas por qué. Frente a qué estamos comparando y quieren más el fármaco más efectivo y más seguro porque es una persona que tiene mucho miedo a los efectos secundarios de la medicación. ¿Qué le decimos? Recientemente, acaba de salir publicado en el New England, un estudio en el que ya se compara, además estoy muy agradecida porque precisamente pacientes con proctitis, con pauchitis, son los típicos pacientes que no entran dentro de los estudios para valorar las medicaciones en la colitis ulcerativa. Este es un subgrupo de pacientes muy importante que aunque sean pocos los que tenemos en las consultas, es un paciente que nos ocasiona muchos problemas y ya tenemos evidencia que es una evidencia robusta donde podemos probar el vedolizumab en primera línea en pacientes con proctitis refractaria. Sí, pero voy a hablar por la tarde y voy a hacer spoilers, si no se van todos. Voy a hablar de este tema por la tarde y no hago spoilers, si no se van todos después de comer y creo que me escuchen. O sea que no voy a hablar ahora nada de esto. Doctor Barreiro nos va a desmontar la teoría. Muy bien. Por la tarde. Por la tarde, sigue más. Entonces, como hemos visto, el vedolizumab es un fármaco seguro concretamente en lo que estamos hablando, en la colitis ulcerativa. Si lo comparamos sobre todo con el anti-TNF, es un fármaco bastante más interesante a nivel de seguridad. O sea, pido disculpas porque está, claro, yo no sabía que lo iban a actualizar porque ahora ya están los inhibidores de la DAC arriba y los anti-integrina, pero el vedolizumab tiene un perfil de seguridad muy, muy interesante y esto le podemos decir a la paciente de que no solamente es más efectivo, como hemos visto en el estudio del New England, que Manu nos desmontará en la tarde, sino que además es un fármaco muy seguro. ¿Y el costo? ¿Qué tenemos en cuenta el costo? Porque acabamos de decir que, bueno, es un fármaco biológico, vendrá el subcutáneo, es un fármaco que es más costoso, tenemos los biosimilares de anti-TNF. ¿Ustedes creen que el vedolizumab puede ser interesante a nivel de costo? ¿Se les ocurre algo? Y es que, ahora les voy a demostrar, utilizando las gráficas que utilicé en la charla anterior, decirles que, por ejemplo, si demostramos que, aunque esto no es estadísticamente significativo, hay una tendencia numérica de que los pacientes que están con vedolizumab necesitan mucha menos optimización que los pacientes que están con anti-TNF, número uno. Y número dos, que hemos demostrado, que además no necesitan tratamiento combinado. Independientemente de las infecciones, estamos ahorrando en tratamiento combinado, número uno, estamos ahorrando en optimización, es decir, las dosis se dan cuando toca, no el anti-TNF, que muchos empezamos con cada ocho, luego cada seis, luego cada cuatro, luego diez miligramos por kilo. Es decir, si tenemos en cuenta que es un fármaco que es persistente y que no lo tenemos que optimizar, es un fármaco que a la larga, es un fármaco interesante a nivel de precio, es decir, es costo efectivo. Y qué cosas además tenemos que tener en cuenta, y es una cosa que comentaba Manu, la vía le gusta, o sea, tenemos que tener en cuenta la vía que le gusta al paciente, o sea, que el paciente te dice, yo no me pienso pinchar, lo siento en el alma, o no quiero ir al hospital de día porque me dan miedo verme con una vía venosa. Yo creo que podemos llegar a convencer al paciente, pero es verdad que esto es muy importante para la adherencia y debemos respetar e intentar que el paciente nos diga qué es lo que más se acomoda a sus necesidades. Luego, como yo comentaba, la disponibilidad en hospital de día, un fármaco que tiene muy baja índice de reacciones de la infusión, que podemos darlo incluso en régimen de una hora, es un fármaco muy interesante para el día a día en hospital de día. Luego, distancia del centro de día al domicilio, eso es una cosa que muchos centros en América Latina lo tienen, hay gente que tiene que viajar kilómetros e incluso perder todo el día para poder llegar al centro donde le ponen la medicación y tener, por ejemplo, la disponibilidad de un tratamiento subcutáneo sería una cosa muy beneficiosa. Yo, hablando un poquillo de esto, comentar que hay un estudio recientemente publicado de preferencias de los pacientes, está publicado en el Inflammatory Bogle Disease, es de un francés, de Buisson, y te llevas sorpresas, porque los pacientes, no todos prefieren oral, por ejemplo, está también valorado ponerse a lo mejor una intravenosa cada ocho semanas, está mejor valorado que a lo mejor subcutáneo cada semana. Te llevas, dirás sorpresas, en las valoraciones, porque, ¿qué fármaco dice el paciente que es el ideal? Un oral una vez a la semana, pero no existe, ¿no? Entonces, yo creo que en eso sí que varía mucho, por ejemplo, yo noto mucha diferencia entre hombre y mujer, es decir, el hombre en general, pues, yo creo que, por lo menos en España, no sé si aquí en Colombia, me gustaría saber, el hombre en general prefiere más el intravenoso, ir al hospital de día, hablar, sentirse cuidado, leer el periódico, la mujer, suele ser mujer joven, trabajadora, con más carga, en casa, suele preferir más el subcutáneo, por lo menos en mi medio, no sé si te pasa a ti, o no sé si quieres comentar algo, si es distinto aquí en Colombia o no, pero no sé, ¿qué opinas tú? No, pero probablemente es lo que comentamos, de tener en cuenta las necesidades del paciente, y que eso es una cosa que también tenemos que tener presente para poder decidir qué tratamiento le planteamos. Hay un problema que tenemos en Colombia y es que las aseguradoras no están entregando los medicamentos subcutáneos para que el paciente lo aplique en casa, entonces igual el paciente tiene que desplazarse para aplicarlo y creo que ahí se está perdiendo la ventaja del medicamento. Ya, pero también es verdad que sería una lástima que el medicamento, cosa que nos pasa en España, que el medicamento se pierda porque el paciente lo dejó en casa y eso es una cosa que no se puede permitir, con lo cual esto es como el tratamiento de la tuberculosis, la terapia directamente observada que te aseguras que la persona por seguridad de todo el resto de la población se tome la medicación, esto viene a ser lo mismo. Tenemos que inventarnos una fórmula para que la gente tenga compromiso con su enfermedad y entonces sí que podremos utilizar el tratamiento subcutáneo como tocaría. Vamos a acabar con lo que es la colitis ulcerativa para pasar a hablar de una cosa un poco más extraña y a ver, yo intentaré desmontar también las cosas de Manu que es primera línea del vedolizumab en Croc, aunque existe y es válido y es que a pesar de no vivir en un mundo ideal, el vedolizumab podría ser una primera línea para la colitis ulcerativa y hemos visto unos escenarios donde esto es factible. ¿Por qué? Porque tiene un excelente perfil de seguridad y no solamente estamos hablando de infecciones, Manu también lo hacía referencia, casi no tenemos, se han descrito reacciones a la infusión pero son completamente muy escasas, de hecho yo he leído alguna, no he tenido ninguna, por su eficacia porque además es un fármaco que no requiere de ayudas, no requiere terapias combinadas y muy pocas veces lo intensificamos, aunque existen pacientes intensificados, porque además tiene la facilidad de que lo inducimos y lo mantenemos con la misma molécula, cada vez está más demostrada la seguridad en el embarazo y además por su costo, sobre todo en escenarios en vida real. Bueno, seguimos contigo. Vamos a hablar de vedolizumab en colitis en crón, yo como soy un caballero elegí crón, ¿no? porque a mi amiga Yamile íbamos a venir aquí y dije, bueno, pues, y la verdad es que me he leído muchísimos artículos sobre el tema y he intentado ver una visión de dónde pensamos que en crón se puede utilizar mejor, ¿no? Es decir, bueno, primero, temas de crón. En crón se utiliza más y antes el biólogo con colitis. No hay ninguna duda, ¿no? Es decir, se habla durante estos días de la estrategia top-down que realmente no hay que utilizar en todos los pacientes, pero en muchos pacientes vamos a utilizar muchísimo antes los biológicos. Y yo hice una pequeña reflexión y pensé, en España, ¿qué porcentaje de pacientes con crón utiliza biológicos y qué porcentaje de pacientes utiliza biológicos en colitis ulcerosa? Bueno, primero, que las guías, las guías eco, permiten todo. Las guías eco, que son lo que puedes hacer, es decir, permiten utilizar antitenefes en crón, permiten utilizar ustekinomab y permiten utilizar vedolizumab. Como hemos hablado, las guías son lo que te deja hacer, Entonces, esto, las guías eco, las guías americanas, todas dejan, todas dejan. Y me fui a este estudio de Neida, que es un estudio que ahora mismo está respondiéndose en JCC, pero va a ser aprobado, que es un estudio de género, es un estudio liderado por el doctor Gomoyón, que es un estudio de género, ¿y qué nos viene a decir? Bueno, pues de todos nuestros pacientes que tenemos en Neida, el 35% usan biológico, pero en el crón, el 50%. No hay diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Es decir, aquí no hay diferencias entre mujeres, pero lo que quiero decir es que uno de cada dos pacientes españoles con crón está con biológico y en colitis el porcentaje, como ven, es menor. Entonces, por lo tanto, volvemos a la pregunta, ¿cuándo utilizar vedolizumab en primera línea? Pues tenemos que buscar el escenario y en crón, probablemente, hay muchos más pacientes que vayan a requerir biológico porque no tenemos los aminoacidratos y tenemos más. Entonces, bueno, pues yo me planteo aquí en qué espacio temporal lo voy a encontrar y yo creo que hay dos muy claras. A ver, el tiempo de evolución de la enfermedad, y en pacientes naif. En pacientes en primera línea es donde realmente hay mucha más evidencia de que vedolizumab funciona mejor. Es decir, y os voy a mostrar un poquillo, voy a ir ya a los estudios Gemini, a los primeros estudios que hay con vedolizumab, donde claramente en enfermedad de crón los datos de remisión clínica y de respuesta eran muy superiores en los pacientes naif que en los pacientes anti-TNF. Entonces, bueno, pues cuando se usa previamente con anti-TNF, peor, cuando se usa en naif, mucho mejor, ¿no? Entonces, yo creo que ya tenemos algún dato que me van a decir, pero esto lo sabemos. Bueno, pero hay que recordarlo, ¿no? En paciente naif es una oportunidad para usarlo, para usarlo. ¿Por qué? Porque si se usan solo. Una pregunta antes de que sigas. ¿Aquí se puede utilizar en naif, en crón, vedolizumab? Vale, si se puede, puede seguir. Perfecto. Perdona, Bien, bien, bien. Más estudios. El estudio Versify, que es un estudio del que se ha hablado, que lo hay también en crón, en colitis, también otro que demostró cómo la eficacia es muy superior tanto en remisión clínica como en curación mucosa completa, que sabemos que en crón es mucho más difícil lograr la curación con la remisión endoscópica, es decir, un sexto de menor a cuatro, pues de nuevo, mucho más eficaz utilizar vedolizumab en primera línea que en líneas más avanzadas. Y este es un estudio que me parece tremendamente interesante porque es un estudio multicéntrico europeo liderado por los israelitas, por Urico Pilov, en el que son pacientes, los primeros pacientes, digamos, casi en Europa que se trataron naif, porque, bueno, pues algunos sí que eran contraindicaciones anti-TNF, otros eran en algún país que se permitía, como en Alemania, que era más fácil en el propio Israel, y la verdad, los resultados de remisión clínica del 67%, es decir, y de remisión sin corticoides del 60%, es decir, muy superiores incluso a los que se han visto en los ensayos clínicos pivotales, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues tenemos datos y otro dato que es interesante, igual en Crohn que en colitis ulcerosa, ulcerativa, igual, o incluso numéricamente mejor, ¿no? Por eso, este estudio me parece importante recuperarlo porque viene un poco a decirnos lo que estoy comentando. Y después, claro, en la vida real también hay otros estudios, ¿no? El consorcio Vitoria, voy a hablar mucho del consorcio Vitoria, que es un consorcio americano del que voy a hablar, que es un consorcio retrospectivo, bueno, pues esta es la primera publicación y ¿qué ven en este consorcio? ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? Es decir, ¿dónde probablemente sea peor dar vedolizumab en primera línea? En enfermedad perianal, es decir, en fumadores, en los muy graves y de nuevo en los que previamente han llevado antitnf. Entonces, yo creo que ahí pues probablemente sea donde no esté tan indicado darlo. Y después también, bueno, pues tenemos este dato, este es un estudio, no me gusta el nombre, el BEDO-IBD no me gusta el nombre porque es un poco, bueno, pon otro nombre al registro, pero BEDO, no me acaba de convencer el nombre porque sinceramente es un estudio alemán de seguimiento en uno y después en dos años, pero lo que nos viene a decir es, bueno, pues pacientes naifa biológicos en Crohn que reciben o bien antitnf o bien vedolizumab. Bueno, pues es un registro, bueno, pues en principio hacen un seguimiento observacional, prospectivo, y vamos a ver los resultados, primero a un año que fueron presentados en la ECO y a dos años que está recientemente publicado, donde realmente en comparación con los otros antitnf, queda muy bien. Estos son los resultados que se presentaron en la ECO el año pasado a un año, persistencia. La persistencia a un año vemos que es del 94% en los pacientes naif tratados con vedolizumab, en Crohn, en Crohn, y comparado con un 78% y un 75% con fármacos tan buenos para el Crohn como son infliximab y adalimumab. Pero quizá me quedo con este dato. Los que empezaron con vedolizumab, solamente el 5% cambió a otro biológico, mientras que empezaron con antitnf, no sabemos si la inmunogenicidad o la clave, pues el 22% precisaron cambiar a otro fármaco. Y después, bueno, pues datos, es decir, en cuanto a eficacia global, pues hablamos de un 76% de respuesta clínica en la semana 52 comparado con un 63%, significativamente superior de vedolizumab con adalimumab y no alcanza la significación con infliximab. Bueno, yo no sé si está calculado el tamaño muestral para uno para otro porque esto es lo que se ha publicado ya digo, a un año que está referido a los congresos, pero bueno, yo creo que viene un poco a corroborarlo, pero bueno, ya vemos aquí los datos de remisión clínica. Entonces, este estudio alemán me parece realmente interesante, pero, como digo, se ha publicado ahora, recientemente, no se ve ahí un poco tal, pero bueno, así que se ve ahí la cita, resultados a dos años. Miren las gráficas, remisión clínica y remisión libre de esteroides significativamente más alta en pacientes naif, de vedolizumab con antitnf. Esta gráfica realmente es muy, muy clara. Es decir, tasas de remisión clínica del 64 comparado con el 44 y el 62 con el 41, es decir, bueno, pues realmente esto es muy, muy, muy claro. Podemos discutir y a lo mejor podemos discutir después que a lo mejor el sesgo del investigador, voy a poner un crón más leve, o más moderado, pero bueno, probablemente los datos son espectaculares. Y bueno, y volvemos a la persistencia del tratamiento, ¿no? De nuevo, vemos como la persistencia, ¿me pueden dar un agua? Un agua. La persistencia a dos años es mucho, digamos que la curva es mucho más horizontal con vedolizumab que con antitnf. Estas curvas de las que he hablado en algunas ocasiones, yo también les echo mucha culpa a la inmunogenicidad, ¿no? Porque yo creo que la pérdida de respuesta a los anticuerpos hacen que que fármacos como vedolizumab mantengan mejor la remisión a largo plazo que los antitnf. ¿Qué concluyen? En el estudio, este estudio realmente es clarísimo. No me gusta el nombre, el vedo-aibidi. ¿Por qué le ponen vedo-aibidi? Eso siempre a la gente te queda, pero ponle un nombre más, porque así vedo-aibidi parece que está hecho por tal. Pero bueno, yo, los resultados son que la remisión clínica y la remisión libre de esteroides fue significativamente más alta con vedolizumab que con antitnf en dos años, en Crohn. La persistencia de tratamiento fue más alta con vedolizumab versus antitnf en los dos años, en Crohn. El 17% de los pacientes cambiaron de vedo-aibidi a otro biológico en dos años y el 44%, es decir, de los que recibieron antitnf, es decir, casi se dobló el número de pacientes que tuvieron que cambiar cuando empezaron con antitnf a otro fármaco que los que empezaron con medolizumab. Esto es un poco, bueno, pues esto, es lo que estamos un poco hablando, es decir, en un paciente naif menos grave sabemos que para el paciente es muy estresante pensar en cambiar de fármaco pronto porque una vez que alcanza la remisión la pérdida de respuesta a la que hemos hablado estos días es algo muy clave, en cambio, pues vemos esto con vedolizumab que mantiene la remisión a medio y largo plazo. ¿Qué es el Crohn temprano? ¿Qué es el Crohn temprano? Yamile. Esa es una muy buena pregunta. ¿De qué estamos hablando? ¿De un Crohn que empieza ya con síntomas? ¿Estamos hablando del periodo anterior a tener síntomas? ¿Estamos hablando de empezar a tratarlo pronto incluso a insistirle al paciente, por ejemplo, utilizar la idea de que deje de fumar para poder tratarlo con vedolizumab? No lo sé. A ver, ¿qué opina el doctor Yulao? Según la recomendación del grupo del IOIBD se dice que Crohn temprano es aquel que tiene hasta 18 meses después del diagnóstico. Sí, pero esto es arbitrario. No está demostrado científicamente es una cuestión arbitraria. Bueno, pero a ver, yo creo que como clínicos y mira que nosotros estamos haciendo en GT el estudio Early que es intentar descubrir factores previos a que debute un Crohn que nos digan cómo va a evolucionar y cuál va a ser la evolución. Pero realmente sí, realmente los datos son o 18 meses o dos años. ¿Es por qué? Porque ahí se ha visto que es donde realmente ya los antitenefes, es decir, se ha hablado, por ejemplo, ayer del Sibiu, del estudio Sibiu, comparaba usted Quinumab con la doctora Orana, pues, como el Sibiu respondían tanto a usted como a Ada. ¿Por qué? Porque era Crohn temprano, dos años. Bueno, pues vamos a hablar un poco del Crohn temprano. Estudio Versify, pacientes que reciben bedo antes del año amarillo, entre uno y tres años gris, entre tres y siete años naranja y azul más de siete años. Estas gráficas son espectaculares, es decir, aquellos pacientes que reciben realmente temprano la remisión endoscópica es muy, muy superior, es decir, vale, que es un número de pacientes pequeño, que no podemos extrapolarlo todo, pero realmente los datos que presentan son que en estos pacientes de poca duración pues realmente es donde es más eficaz bedolizumab en Crohn. Y volvemos al registro Victory, el registro Victory que intenta evaluar el impacto de la duración de la enfermedad inflamatoria con bedolizumab en mundo real, digamos que es un estudio en vida real pero que se hace un seguimiento monitorizado y bueno, pues se hace un seguimiento como si estuviese en un ensayo clínico, ¿no? Y evidentemente todos son pacientes con enfermedad activa, miden a los seis meses remisión clínica, remisión libre de corticoides y remisión endoscópica. Pues de nuevo la cifra, el target, la diana de los dos años. 650 pacientes norteamericanos tratados con bedolizumab, las tasas de remisión clínica, de remisión endoscópica y de remisión sin esteroides mucho mejores en los pacientes de menos de dos años que en las de más de dos años. Y de nuevo vemos también en el Kaplan, aquí como el tiempo que están en remisión clínica y el tiempo hasta alcanzar la remisión endoscópica. Por lo tanto, bueno, pues parece que tratar precoz es importante, ¿no? Y en este registro Víctor y del que luego voy a hablar un poquillo más para intentar dar como pinceladas de cómo buscar factores pronósticos, vemos cuando se hace análisis multivariado destaca claramente los dos años, ¿no? Es decir, los dos años destaca como el factor que más influye en que respondan mejor los pacientes a bedolizumab. Concluyen que los pacientes con crón, con bedolizumab, tratados con menos de dos años de enfermedad, pues tuvieron resultados significativamente mejores, mejores tasas de remisión, sin corticoides, endoscópica y, bueno, pues un poco también complementa lo que yo creo que no voy a complementar porque todo lo que se ha hablado de seguridad, todo lo que ha hablado la doctora Zavana, es decir, en crón es igual que en colitis y no vamos a seguir completándolo. Mano, una pregunta. ¿Tú no crees que esto del tratamiento precoz se podría aplicar a cualquier fármaco? Es decir, antitenefe precoz, bedolizumab precoz, ustequinumab precoz, es decir, no solamente es el fármaco el que funciona mejor, sino que es concretamente el tiempo. Sin duda, sin duda, esto es un concepto, es un concepto, pero creo que con bedolizumab por las características del fármaco tiene más sentido darlo en primera línea de manera precoz, ¿por qué? Porque probablemente vayas a rescatar con algunos otros fármacos más en segunda línea, en cambio, bedolizumab se da en primera línea y se puede mantener más tiempo, ¿no? Quizá, sí, los datos de adalizumab precoz, bien, de inflexiva precoz, pero con la pérdida de inmunogenicidad es lo que nos puede ir cambiando, ¿no? Aquí tenemos, bueno, pues, ¿qué es precoz? Pues, cada uno que lo sepa, Cada uno que, ¿quién era más precoz? Grogu, que tenía 50 años o Luke, que tenía 20, ¿no? Entonces, bueno, pues, depende de cada uno de lo que queramos ver. ¿Dónde? ¿Dónde? Y aquí sí que es algo que, la verdad, he leído y he aprendido mucho, he aprendido mucho separando esto, porque yo, realmente, no sé ustedes, realmente, no es algo que pienso mucho en el Crohn, en la localización, en mi día a día, cuando estoy delante del paciente, pienso en las fístulas, pienso en las estenosis, pero probablemente, no le doy la importancia que le doy la colitis ulcerativa y, realmente, en el Crohn, en los pacientes tratados en el registro, pues, el 30% era Crohn y leal puro, el 20-30 colónico y el 40-50 y lo colónico, ¿no? Casi la mitad tenía la localización y lo colónica. Y, bueno, aquí podemos plantearnos muchas cosas del Crohn de Colón. Podemos plantearnos desde que genéticamente es una enfermedad más parecida casi a la colitis ulcerosa que al Crohn y leal muchas veces, ¿no? Tiene, bueno, pues, a veces se habla de que es una tercera enfermedad inflamatoria. El Crohn de Colón distinto al Crohn y leal, probablemente, el patrón estenosante es menos común, probablemente, bueno, pues, sí que hay fístulas, el patrón fístulizante, sí, pero yo no sé, yo a veces se comporta como una enfermedad distinta, es donde hemos dado más mesalacina, por ejemplo, en el pasado y, bueno, es algo que hay para discutir. Características. El Crohn de Colón se da más en mujeres. No se asocia a la mutación NO2-CAR-15. Yo hice mi tesis sobre NO2-CAR-15 y tampoco era, solo se asocia al Crohn y leal. Curiosamente, como se parece más a la colitis, tiene mucho menos papel el tabaco. Para que mandarle dejar de fumar a todos, no quiero decir qué tal, no dejar de fumar. Y después está, bueno, pues, las serologías que son un poco un intermedio entre las clásicos asca-positivos anca-negativos del Crohn y leal y el asca-negativo anca-positivo de la colitis, esto es un poco, bueno, pues, pueden ser positivos los dos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué otras características tiene el Crohn de Colón? Bueno, pues, suele ser, suele diagnosticarse en pacientes más mayores. Ya dijimos que más en mujeres, pero en pacientes más mayores, en la población de más de 55 años tienen mayor prevalencia del Crohn de Colón. Entonces, estamos hablando de pacientes de más riesgo, aquí sí que aplicamos lo tuyo, donde realmente necesitan algo que sea más seguro y donde realmente, como veremos, después, vedolizumab parece o va a tener mucha más eficacia en el Crohn y leal, ¿no? Es decir, fumadores, hemos dicho que hay menos fumadores en el Crohn de Colón, mucho más en mujeres, se asocia más a manifestaciones intestinales, luego os hablaré unas pinceladas de las manifestaciones intestinales, se asocia más a la colangitis y, bueno, pues, en general, tiene menor probabilidad de otras complicaciones tipo abscesos que el Crohn y leal. Bueno, volvemos a los Gémini, ¿no? Los estudios pivotales con vedolizumab. Bueno, pues, vemos las tasas de respuesta clínica de remisión clínica tanto con vedolizumab a dosis normal como con vedolizumab a dosis intensificada y, de nuevo, tasas mucho más altas en colónico y en ilocolónico que en ileal. Es decir, vemos que probablemente en el paciente con Crohn de Colón sea el target perfecto o ilocolónico para vedolizumab. Y esto también, bueno, luego lo podemos discutir al final. Me gustaría porque la doctora Zabana sabe mucho de fisiopatología, de mecanismos de acción por la mente, si el mecanismo de acción juega un papel porque realmente lo iba estudiando y las discusiones de esos artículos va saliendo, ¿no? Que por el mecanismo de acción por eso puede tener un mayor papel en Colón. Vete pensándolo para después. Voy pensando. Otro ensayo clínico, otro ensayo clínico. Aquí vemos los, bueno, curación mucosa de los pacientes de las zonas. ¿Y dónde más cura la mucosa? Colón transverso, colón ascendente, recto sima. ¿Y dónde menos cura la mucosa? En el ilión. De nuevo, pinceladas que nos dice que vedolizumab funciona mejor a nivel colónico. A ver, esta para Fabián, no es fácil, ¿no? No es fácil localizar localizar en el crón. Muchas veces cuando le dices a un residente dime cómo está localizado el crón, realmente no sabe, no sabe definírtelo porque si está el recto, afecto, si luego tiene una parte en la parte pegada solamente al cielo, que realmente no lo considero irle a esa parte y te das muchas sorpresas, ¿no? Por lo tanto, esto es un poco para de las sorpresas, Como cuando apareció aquí en Skywalkers, que nos sorprendimos mucho el otro día, pero de las sorpresas porque es muy difícil definir bien un crón de colón. Vamos a otro ensayo clínico. Este es un estudio liderado por Gerdaens, es el, no sé, no sé, el Love Crón Disease, tampoco los de, a ver si la gente de Taqueda me dice porque si fue un flechazo cuando era mayor, no sé por qué lo llamaron aquí el Love CD, ¿no? Pero la verdad es que de nuevo las tasas de remisión endoscópica con vedolizumab, colon derecho 77%, colon transverso 71%, estudio prospectivo y 47% en guilio. De nuevo, yo, bueno, pues esto es un concepto que tenemos que tener cada vez más claro. Datos de nuevo del Victory, del registro Victory, donde de nuevo la, bueno, pues la curación, la curación mucosa, esto lo hablamos antes, ¿no? En pacientes naif que era superior en vedolizumab con eficacia con respecto a antitenefe, pero cuando van aquí al multivariante, esto pasa en afectación colónica e hilocolónica, ¿no? Bueno, pues, bueno, vamos a cambiar un poquillo. Sabemos que vedolizumab en primera línea muy bueno, eficaz, verdura, sabemos que pronto, antes de los años muy bueno, sabemos que mucho mejor en localización ileal y lo colónica, digo, sí, colónica y lo colónica que en ileal, nos vamos al paciente anciano, o paciente añoso, ¿no?, que el doctor Otero nos lo explicó también previamente, ¿qué hemos visto? Y este es un estudio de GTQ, un estudio que realizamos ya hace unos años donde la doctora Mañosa demostró que el uso de antitenefe y de inmunosopresores es menor, es decir, tenemos más miedo, probablemente más tarde, con los fármacos antitenefe, ¿no?, y bueno, y cómo la eficacia puede variar en estas edades. ¿Y qué pasa con el paciente añoso con vedolizumab? Bueno, pues, tenemos datos tanto de Crohn como de colitis ulcerosa en este estudio binacional, Israelita UK, ¿no?, de pacientes jóvenes y mayores, donde vemos cómo, en general, en la respuesta de los antitenefe, tanto en Crohn como en colitis no hay diferencias significativas, es decir, funciona igual, vedolizumab es igual de eficaz en cualquiera de los dos grupos de pacientes, ¿no?, del paciente añoso igual que en el paciente joven. Datos muy similares, publicados año pasado por la doctora Pugliese, ¿no?, de Italia, un estudio multicéntrico donde pacientes más de 65 y menos de 65 no ven diferencias en remisión clínica, en persistencia, tratamientos con vedolizumab. Por lo tanto, bueno, pues es un fármaco que podemos estar tranquilos y volvemos un poco a la rueda. Pacientes Crohn de Colom, la gran mayoría mayores, más de 65, monoterapia, menos comorbilidad y nos lleva a que en este subgrupo de pacientes podemos dar, probablemente, en primera línea con mucho más tranquilidad, vedolizumab. La cuestión es qué es un paciente mayor. Se habló de la fragilidad, se habló de, aquí os voy a presentar a dos pacientes mayores, ¿no? A dos pacientes mayores, esto es otro caso clínico, ¿no? Mira, os voy a presentar a dos pacientes de distintas edades. Tenemos a Yoda, ¿no?, que tiene 890 años y tenemos a Obi-Wan que tiene 65 años, es decir, cualquiera de ellos son pacientes mayores, pero lo que quiero decir con eso es que tenemos que ver la edad no solo física, sino también la edad relacionada con la fragilidad y las comorbilidades. Las comorbilidades son clave. Bueno, estas son unas recomendaciones de varios países, estudios de varios países donde se ve claramente que los pacientes con muchas comorbilidades y están de todo tipo, desde infecciones crónicas, neoplasias, enfermedades desminilizantes, insuficiencia cardíaca y edad incluida, pues, bueno, pues, es donde menos se deben prescribir los antitenefe y donde vedolizumab puede jugar mucho papel. Y vamos a hablar de otra comorbilidad mucho más polémica porque se ha hablado, se habló, habló la doctora Parra el otro día de vedolizumab en manifestaciones extraintestinales y quiero presentaros este último estudio recién publicado, es un estudio de pacientes con enfermedad inflatoria tratamiento con vedolizumab y, bueno, son pacientes, es un estudio multicéntrico, descriptivo, retrospectivo, cinco países y, bueno, pues, el endpoint es ver cuál es la resolución de las manifestaciones intestinales después del tratamiento con vedolizumab, ¿no? Y, bueno, pues, un poco lo que se concluye es que la mayoría de las manifestaciones fueron articulares, es decir, artralgias y muchas pues también espondilartropatías, ¿no? Y en pacientes tratados con vedolizumab el 20% presentó resolución de las manifestaciones a los seis meses y el 25% a los 12 meses, es decir, no es que hubiese más, es que se fueron resolviendo. Probablemente lo que hemos hablado, si esto está en relación con la inflamación, con la actividad, pues, van a desaparecer. La recurrencia posquirúrgica, ¿no? Es decir, está en un quirófano y vuelve, y vuelve con fuerza, ¿no? Y el crón puede volver con mucha fuerza. El doctor Reguero lo ha comentado esta mañana como la importancia de tratar pronto la recurrencia posquirúrgica. Y yo aquí quiero hablaros del estudio reprevio que está, bueno, presentado en la ECO de este año que es un ensayo clínico que evalúa la eficacia de Birolizumab en la prevención de la recurrencia. Es decir, los pacientes incluidos son con resección hilocecal, con más o igual a un factor de riesgo, que son ser fumadores, más de una resección, cirugía complicada, exposición previa antitenefe y se analizó la recurrencia endoscópica según el índice de Ruggiers y, bueno, pues esto es un poco lo que se vio en un ensayo clínico comparado con placebo de Birolizumab. Es decir, un ensayo muy bien diseñado, un poco en paralelo a su primer estudio que realizó el doctor Reguero con Infliximab. Bueno, pues 80 randomizados, 43 Birolizumab, que se ve mal, 37 placebo y, bueno, en el end point que es la recurrencia, es decir, lo que buscamos, ausencia de recurrencia, un Ruggiers 0, vemos grandes diferencias, grandes diferencias significativas. Es decir, porque la gráfica que queremos ver es esta, esta sobra, porque aquí ya hay recurrencia y queremos ver qué pacientes no hay recurrencia en los que tratados con Birolizumab comparado con los tratados con placebo. Y vamos a acabar ya hablando de factores predictivos, de trucos para ayudaros, ¿no? Es un poco intentar ver el futuro, es difícil pensar, porque realmente si hubiésemos de factores predictivos no estaríamos hablando de eso. Si tuviésemos un botón que le diésemos y dijésemos el paciente A vas a tratarlo con Birolizumab, el B con tofacitinib, pues, bueno, pues sería mucho más fácil, pero no es así. Vamos a esta primera recomendación de hace mucho tiempo que nos decía, bueno, pues que ¿dónde tenemos mejores predictores y mejores predictores de respuesta de Birolizumab? Bueno, pues, por ejemplo, peor en el fenotipo penetrante, mejor en el paciente joven, también en el paciente, en el paciente, perdón, en el paciente Early, en el paciente Early, y bueno, da otros datos como la microbiota. Pero realmente esto era un poco un saco sin fondo, ¿no? Entonces, sí que hay algún estudio como este estudio francés publicado donde, bueno, ya basándose en unos índices clínicos que vamos a hablar ahora, ve que aquellos que vamos a tener una serie de puntos que nos van a ayudar a ver si realmente un paciente va a responder mejor o peor a Birolizumab. De nuevo, el registro Victoria. ¿Qué factores tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues, esto es un puntaje que se basa en paciente que no ha sido operado previamente, le damos dos puntos, paciente naive antitenefe tres puntos, paciente sin enfermedad fistulizante dos puntos y después según valores de la albúmina y de la PCR, es decir, con dos análisis y se vio que, bueno, pues, aquellos pacientes que tenían menos de 13 puntos iban a tener poca probabilidad de responder a Birolizumab en Crohn, en cambio, los que tenían más de 19 puntos iban a tener una alta posibilidad de respuesta. Pero incluso vamos a ver cómo lo que se vio es que los pacientes entre 13 y 19 según más se acercaban a 19 iban a tener más posibilidades de respuesta. Este es el Victoria, yo he hablado del Victoria, que es esta nave espacial que sale en Star Wars, pero el registro Victoria realmente es la nave de los factores predictivos. Crearon este modelo, son, primero utilizaron los pacientes, lo validaron en el Gemini y después en el registro Victoria. Entonces, la idea es, bueno, pues, tener todos estos factores y ver si realmente influye. Bueno, pues, se vio que un valor de 13 puntos tuvo una alta sensibilidad para identificar pacientes que respondan a Gavidolizumab. 13 o más puntos se va a asociar una sensibilidad muy alta de remisión clínica, 92%, de remisión sin corticoides, 94% y de remisión profunda sin corticoides. Utilizando estos predictores comunes que os he comentado, no cirugía, dos puntos, no exposición previa anti-TNF, tres puntos, no enfermedad fistulizante y datos del álbum y de la PCR. Bueno, extrapolaron en baja posibilidad de respuesta a 13 puntos, posibilidad intermedia a 13 a 19 y alta posibilidad de respuesta a 19 puntos. Y estarán preguntando, pero esto es una teoría. ¿Lo han aplicado? Pues sí, se ha aplicado y se ha visto aquí, ¿no?, que como la proporción de pacientes que lograron resultados en la semana 26, según se llama CDST, esta formulación, pues ya lo vemos. Es decir, aquellos que tenían alta más de 19 puntos, las tasas de remisión clínica eran claramente superiores, las remisiones sin corticoides, curación mucosa, remisión profunda, ¿no? Es decir, por lo tanto, bueno, pues teniendo en cuenta todos estos factores en pacientes con Crohn, podemos, bueno, pues saber si nos va a responder o no un paciente, ¿no? Y queremos también, después como, se ha visto como lo que les contaba, no todo es blanco ni negro, si un paciente nos tiene 16, 17, pues sabemos que va a tener, bueno, pues más o menos opciones, pero en general lo que tenemos que ver es que un paciente con menos de 13, pues va a tener muchas menos opciones de responder a vedolizomago un paciente naif. Y yo creo que vamos ya a reflexionar, ¿no? Me pongo en la piel de Obi-Wan Kenobi, ¿no? Que es el mejor Jedi de todos, o no, ¿no? La peor serie, pero el mejor Jedi y me pongo yo, siempre me gusta ponerme en su papel, me pongo en su papel, aquí me pongo a intentar imitarlo y pienso, ¿dónde creo que vedolizomago aporta más en Crohn? Pues localización colónica y locolónica, L2, L3, claramente. Patrón inflamatorio, B1, es decir, porque si en patrón fistulizante peor, en B1 y en B2 hemos visto que los antitenef, que los biológicos funcionan peor. Menor tiempo de evolución, menos de dos años, ¿no? antitenef, naif, evidentemente, un paciente que no ha sido tratado. Normalmente, en un paciente con menor inflamación crónica, con menos úlceras profundas, en un paciente con anciano o con comorbilidades, yo creo que claramente. Y recordar eso, que una vez que se da, tiene mayor persistencia que antitenef en primera línea. Y bueno, aunque se ha discutido, es eficaz en MACE, sobre todo en aquellas que están relacionadas con la actividad. Y nada más, si tiene buenos factores predictivos, nos ayuda, ¿no? Y nada más, simplemente, pues esto nos ha servido para buscar sitios, nichos, y ahora me gustaría discutir un poquillo sobre el tema, ¿no? Muchas gracias. Gracias.